¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Y sí, tengo el privilegio de tener la nueva pedalera de NUX, que es la Trident. Es la nueva multi-efectos de NUX, que realmente creo que soy de los pocos privilegiados que la puede tener ya en sus manos. Es una pedalera muy, muy, muy versátil, tiene efectos de todo tipo, tiene el tema de cargar IRs, o sea, todo en última tecnología. Como ustedes han visto, NUX la está rompiendo con todo esto, así que, bueno, vamos a hacer lo que es el unboxing y la review de este pedal. Pero obviamente, antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, no olviden seguirme en Instagram, en TikTok, que estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Y obviamente comenten abajo, emoji de guitarra. Y ahora sí, vamos con este video. Y bueno, vamos a prepararnos para el unboxing. Entonces, aquí simplemente vamos a quitar el plástico. Y bueno, vamos a proceder a abrir la caja. Y ahora sí, la hora de la verdad. La pedalera, bueno, iba a decir la pedalera, pero no, otro pedazo de cartón. Y ahora sí, lo que es la pedalera realmente, NUX últimamente, con las cosas, con los pedales, los está haciendo de una manera increíble, donde los estuches, los acabados, los está haciendo de una manera tremenda. En serio, o sea, se ve de muy buena calidad, pesa. Vamos a sacar todo lo que hay en la caja. Está esta bolsita y aquí, en esta caja, no hay nada más. Tenemos otra cajita y listo. Ahora sí, aquí yo me imagino que deben ir lo que es el cargador. Esto que está aquí es dos cables MIDI. Interesante. Y aquí, efectivamente, tenemos el, como llamamos así como la Power Supply. Aquí está. Aquí, claro que sí, acabamos de ver el manual. Obviamente viene en español. De hecho, incluso tuve la oportunidad de ver el manual antes del lanzamiento. Y me pidieron el favor, si pudiera echarle como una revisada, si el español estaba bien. Y pues en ese momento, tuve la oportunidad de leerlo y vi que todo estaba bien. Garantía, stickers y listo. Y ahora sí, vamos con la pedalera. Aquí la tenemos, mis queridos amigos. Aquí está lo que es el unboxing de esta pedalera que, la verdad, se ve genial. Se ve súper intuitiva. Se ve súper fácil de entender. Y bueno, obviamente vamos a estarla probando. Y bueno, aquí vamos a estar viendo la parte de atrás, que este es el tema de salidas importantísimo. Entonces, bueno, aquí tenemos como primero pedal de expresión, pues como para poner un pedal de volumen y demás, que pueda controlar el pedal de volumen. Entrada, input, o sea, aquí es donde se puede decir que va la guitarra. Tenemos send y return, que esta es la parte del FX loop, por si queremos poner algún pedal en medio de la cadena de algunos pedales, de algunos efectos que tenga la Nux. Tenemos entrada auxiliar. Esta entrada auxiliar, aquí podemos conectar, digamos, nuestro celular para reproducir alguna canción que queramos ensayar. Entonces, esto es importante. Master Volumen, que es como un volumen en general. Tenemos el botón clásico de Live and Ground. Tenemos dos salidas XLR. Esto se agradece, para ir directamente a consola. Sin embargo, también tenemos otras dos salidas en TR, que es en plug normal. Tenemos salida de audífonos, para que ustedes obviamente puedan conectar sus audífonos. Aquí tenemos MIDI in y MIDI out. Por esto, este pedal venía con estos cables, que son cables MIDI. ¿Cierto? Eso significa que podemos conectar la Nux a un controlador MIDI. ¿Sí? Algún controlador que pueda, obviamente, hacer muchas más opciones con el efecto. Y, obviamente, tiene entrada y salida de MIDI. Eso es algo chévere. Cable entrada USB, pues, para poderlo controlar por medio del programa. Lo que es la entrada para la carga, que dice que es de 500 miliamperios. Y botón de prendido y botón de apagado, que es el mismo. Eso es lo que tenemos por la parte de atrás. Ahora, esta es la parte que veremos, obviamente, adelante. Tenemos varios controles de boost, de afinador, de tap tempo. Este es un tema de preset, me imagino, que es el ABC. El tema de subir bancos y bajar. Aquí tenemos como la parte de activar lo que son los rivers, el delay, modulaciones. Sin embargo, arriba nos dice clear, undonredo y también dice play stop. Esto supongo que es la parte del loop, ¿sí? Que tiene como una especie de looper interesante también. Bien, aquí nos está diciendo como la configuración de los delays y las rivers. Qué tipo de delay y qué tipo de reverb. Digamos, aquí nos dice un tape, un digital. Acá tipo de reverb dice spring, plate, hold. Bueno, hay varias cosas. La configuración de cada efecto. Time, repeat, decay, level, level. O sea, aquí tenemos configuración. Entonces, de hecho, incluso acá arriba nos dice delay reverb. Aquí arriba nos dice mod y efectos. O sea, modulaciones y efectos. Aquí también, pues bueno, tenemos una pantalla donde obviamente nos va a guiar en donde estamos. Level, bass, middle, todos estos botones que es como temas de ecualización. Aquí tenemos como para prender y apagar algunas cosas. Tenemos lo que es el noise reductor. Tenemos amp, cabinas, ecualizaciones. Bueno, o sea, realmente está muy completa. Se ve muy intuitiva. Entonces, obviamente vamos a prenderla. Y vamos a escuchar cómo suena la nueva Multifectos de Nux. Listo, amigos. Pues bueno, aquí estamos en el programa también. Este programa lo pueden descargar directamente desde la página de Nux. Estoy impresionado, obviamente, con el sonido de esta Nux. O sea, realmente Nux la está rompiendo. Y ya con los de fábrica suena bastante bien. Probemos este. O sea, los efectos suenan bien. Bien, está chévere. Obviamente lo ideal es que ustedes puedan mover. Eso sí, siempre es lo principal. Aquí tenemos la interfaz normal que hemos visto con Nux. Tenemos en el orden de filas. Tenemos un supresor de ruido. Aquí tenemos como tipo de efectos que en este caso es un compresor. Se pueden elegir varios. Aquí dice pitch también, un armonizador, un wah. Bueno, hay varias cosas. En el noise gate, pues solo tenemos el noise gate. Acá en modulaciones podemos obviamente cambiar el orden. Yo personalmente las modulaciones las dejaría aquí. El overdrive. Bueno, tenemos siete tipos de overdrive, booster, distorsiones. De amplificadores tenemos varios tipos de amplificadores. Todos estos tipos de amplificadores hay. Tenemos tipos de cabinas. Y también podemos, donde dice aquí custom, podemos colocar lo que son nuestros IRs. Entonces aquí yo coloqué el IR que yo siempre uso para mis presets, que es este Senso Celestion V30. Uno lo selecciona, lo deja ahí y va a aparecer custom. Pero cuando uno lo mueve, aquí automáticamente ya dice Senso Celestion V30. En la parte de ecualizador, pues tenemos, bueno, EQs. Esta es la parte del Send and Return, que es la parte del Fixed Loop. Tenemos el delay, tenemos tres tipos de delay y acá tenemos tres, cuatro tipos de reverb. Es muy fácil de ecualizar, ustedes le pueden cambiar el orden. O sea, en serio es muy sencillo. Acá ustedes pueden guardar sus presets. Si quieren cambiarle el nombre, pues aquí le cambian el nombre. Tienen los BPMs para el tema del tiempo del delay. Pues bueno, lo que más nos interesa a nosotros es esta parte de los presets. Vamos a checar cómo suena, vamos a ir sobre diferentes presets a ver qué tal suena. ¡Suscríbete al canal! 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 voy a guardarlo, para guardarlo ponemos save y jack, de hecho voy a poner, bueno ya sé que es el 2C, para guardar el nombre sería acá, vamos a poner amp, voy a poner drive, voy a ponerle así, amp drive, guardamos y ya se me guarda acá como amp drive, si se es muy sencillo, es muy chévere, vamos con siguiente, vamos a calentar la señal, bueno obviamente aquí los vpms también están ayudando, el delay, el e-level, que bueno hay varios, obviamente no va a faltar los que siempre son así bien agresivos, o sea bien metaleros, bien heavy, y bueno así es excesivamente con todos, honestamente, tenemos lo que es una prueba, hay muchas cosas, vamos a mirar, vamos a crear uno a nuestro gusto, siempre para crear un preset, todo este tema, intenten siempre empezar desde el ampli, si sería como lo ideal, apagamos absolutamente todo, y nos quedamos simplemente con el amplificador, entonces en este caso pues lo ideal es que se queden con un ampli, que a ustedes les guste, después de esto pues bueno yo agarro lo que es el compresor, vamos a ponerlo sencillo, siempre prendemos y apagamos el compresor como para escuchar que es lo que está haciendo, siento que, bueno creo que le puse mucho drive, bueno, miramos aquí lo que es el compresor, no lo vamos a dejar tan alto, si se dan el compresor nos da un poquito de drive, también el compresor da color a lo que tenemos, listo, vamos a dejarlo ahí, modulaciones, vamos a dejarlas adelante, vamos con un drive, este screamer, me encanta el sonido del screamer, listo, vamos a dejarlo ahí, vamos con lo que es un delay de una vez, o bueno, vamos con modulaciones, en este caso un chorus normalito, listo, este me gusta, dejemos este, vamos a poner lo que es un delay, conocemos un digital delay, vamos a ponerlo sencillito, normal, y vamos a poner una reverb, la que es full ambiente es esta, entonces digamos esta si o si toca así, no, 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 puede tener la... a ver que pasa si prendemos el overdrive y 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 listo si se dan cuenta la creación de un preset no es complicado es súper intuitivo con la aplicación sin embargo con la pedalera también entonces si ya saben que si quieren videos de esta pedalera déjenlo abajo en los comentarios vamos a hacer videos sobre el delay sobre la reverb sobre las modulaciones sobre los amplificadores sobre cómo usarla así que bueno amigos y y y bueno amigos espero les haya gustado este vídeo realmente a mí me impresionó creo que es una excelente pedalera y 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